¡Cruish! ¡Cruish! Ya, compañeros Hola Gracias. Un momento, yo te conozco. Tú eres Pedro, uno de los que andaba con Jesús de Nazaret. Sí, yo te conozco. Sí, yo te he visto. Tú eres el que andaba con Jesús. Nunca vi a ese hombre. Jesús nos lo seguió desde Jesús. Además Galileo, y habla como tal. ¿Es lo cierto? No, yo no lo conozco. Nunca vi a ese hombre. ¡Mueve de aquí! ¡Me están a casarse de un poder santo! No, 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 no. Ya no se puede más. Dios pues... Ven. No, 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 no. Maestro, usted... Por eso, los dejes de todos estar en tu mundo. Él es María, la madre de Jesús, y Magdalena. Queremos pedirte que ayudes al maestro. Haré todo lo que pueda. Es un blasfemo Tenemos que acusar No olviden eso Hermanos, hermanos, hermanos Ese Jesús de Nazaret Hizo una entrada triunfal en Jerusalén Haciéndose proclamar Rey de los judíos Y nosotros no hicimos nada Luego ingresó al templo Y arrojó a los vendedores de animales para los sacrificios sagrados Y tampoco hicimos nada ¿Cuántas veces hemos protestado Por la ofensa que los mercaderes hacían a Dios en el templo? Pero también le permitimos predicar en el templo Y tampoco hicimos nada Y en ningún momento En ningún momento reconoció esta autoridad capaz Ni la autoridad de los dignatarios de Israel Tenemos que denunciarlo en nombre del pueblo de Israel Hermanos, no estoy seguro Que nosotros, los vendedores Hayamos comprendido las enseñanzas de Jesús de Nazaret El pueblo, el pueblo correrá tras cualquier idea nueva ¿No entiendes? Estas ideas nuevas alientan a falsos profetas Deja que sus seguidores no aclame Como el Mesías esperado por nuestro pueblo No lo permitiremos Hermanos, por favor Serenidad 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 Con todo respeto a los que saben más que yo Existe una posibilidad Que deberíamos considerar ¿Y cuál es esa posibilidad? La posibilidad De que Jesús de Nazaret Sea el Mesías esperado por nuestro pueblo Un carpintero de Galilea Estudia las escrituras Y verás que de Galilea no salen profetas Tenás cuenta de lo que está haciendo maestro Nicodemo El hijo de un carpintero ¿Es el Mesías esperado por nuestro pueblo? ¿Y por qué no podría ser? ¿Quiénes somos nosotros? Para juzgar la forma en que Dios envía a su hijo ¿Por qué esperamos un nuevo David? ¿O un nuevo Salomón? El mismo David fue un pastor Que Dios ilumine nuestras mentes con su sabiduría A esto mejor Siempre te he respetado Y tú Y más honrado Pero podrían explicar A esta asaflea Que en el fondo de su corazón Creen que ese hombre pudiera ser El Mesías esperado por nuestro pueblo Ese Jesús de Nazaret Es un hombre extraordinario Cuya misión parece ser la de dividir a nuestro pueblo Incluso Incluso Esta noble asamblea ha sido disociada El verdadero problema no está En su falsa doctrina Ni en los así llamados milagros El verdadero problema está El verdadero problema está en que este hombre Se atreve a proclamarse a sí mismo Y la verdad me cuesta mucho decirlo Se atreve a proclamarse Ser el hijo de Dios Que es igual a Dios Ese Jesús de Nazaret Es un falso profeta Y nuestra ley dice Que todo hombre que anuncie cosas Que el mismo Adonai No ha mandado a decir Es un falso profeta Y debe Los romanos No permitirán que un hombre Altera a nuestro pueblo Es que no lo entienden No lo comprenden No es mejor que muera un solo hombre Por el pueblo Antes que perezca toda una nación Caifás Con todo respeto No debes olvidar que Jesús de Nazaret Es uno de nuestros hermanos Sin importar lo que haya hecho Caifás Nuestra ley no permite condenar a un hombre Sin escuchar antes Y averiguar lo que ha hecho Hermanos O nos jugaremos con equidad Que traiganse Mira cómo lo traen al maestro Nicodemo ¿Pero qué es esto? ¿Quién es este mentido Que nos trae el encadenado Como un condenado? El Jesús El Jesús de Nazaret Caifás no pidió que fuese tratado Como un burgar ladrón Esto es de lo más indigno Señor Así que tú eres Jesús de Nazaret Dice Dice Que eres rey De reyes Diciendo Habla Te han traído aquí Por blasfete ¿Qué dices a eso? Defiéndete Queremos que expliques a esta asamblea La naturaleza de esta enseñanza Esa doctrina Que andas difundiendo Por toda judea Y hay veces Así llamado Te he hablado abiertamente Para que todo el mundo me escuche Te he enseñado en la sinagoga Y en el templo Nada he dicho en secreto Ahora pues bien ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta más bien A los que me han escuchado Ellos son mis verdaderos testigos ¿Y si andas a su sacerdote Con arrogancia? Si he obrado mal Dímete Si no ¿Por qué me golpeas? Bien Escucharemos a los que han oído Que son las penas Caifás Yo lo he oído predicar Y no encuentro nada En su doctrina Que se oponga A los principios fundamentales De nuestra fe Rabin No hemos comprendido El significado De muchas cosas Por ejemplo Hay testigos que afirman Y dicen que puedes destruir el templo Y reconstruirlo en tres días Hermano Nadie puede destruir el templo Y reconstruirlo en tres días Eso debe tener algún significado Que nosotros aún no comprendemos Yo mismo lo escuché decir Que lo reconstruiría en dos días No Fue en cuatro días ¿Se dan cuenta? Dos días Tres días Cuatro días Ni siquiera los testigos Están de acuerdo Yo mismo lo escuché blasfemar En el templo Y llamarnos a los doctores De la ley De pueblos blanqueados Haciéndonos perder Autoridad ante el pueblo Se atribuye el poder De perdonar los pecados Nadie puede perdonar los pecados Solo Dios Yo lo he visto curar enfermos Con magia Y con ayuda de demonios Pero Raúl Pretende ser el pan de vida Y si no comemos su carne O bebemos su sangre ¡Moriremos! No Están equivocados Para que estos no se dan cuenta Todos estamos Con el chiste de este hombre Señor Tú que predicas la paz Y la fraternidad ¡Te lo ruego! Trae paz a esta reunión Él provocó una revuelta En el templo De la cual Los romanos Nos harán responsables ¿La revuelta? La revuelta Fue ocasionada por Barrabás Que mató a un soldado romano Los romanos No necesitan excusas Para crucificar A nuestros hermanos Cualquier pretexto Es bueno para ellos No creo que nadie aquí Quiera proporcionar Más víctimas a los romanos Para saciar su lujuria De sangre Concio Pilato No dudará En justificar A cualquiera de nosotros Caifás dijo Que esto No era un juicio Sino una reunión Para que Jesús de Nazaret Nos explicara La naturaleza De su misión Pero es un falso profeta Que dividió a su pueblo No, todo este juicio Es un ultraje Lo que dicen No son más que mentiras Y contradicciones ¿Quién convocó esta reunión? ¿Dónde están los demás miembros De la asamblea? Este juicio Es ilegal Fuera ¿Qué es todo esto De lo que te acusa? ¿Qué tienes que decir A todo esto? Dime Se ha mencionado Que te proclamas A ti mismo Ser el Hijo de Dios Ahora Yo te pregunto En nombre del Eterno Dios ¿Eres tú El bar El acatay El Hijo De Dios Lo soy Maestro Liberán al Hijo del Hombre Sentado a la derecha del Padre Venir de entre las nubes del cielo Oh Maestro Escucha Oh Israel El Señor Nuestro Dios El Señor es uno Este hombre está loco No podemos permitir eso Todos lo hemos escuchado ya ¿Para qué queremos más testigos? Llevémosle donde el gobernador Ponce o Pilato Quien tiene decisión final para juicio Y sentencia de muerte Guardias Lleva a este hombre Hay que llamarlo Maestro Ya toca ya